Para las que os guste más el agua micelar, limpiar con agua micelar para piel acnéca dos veces al día. Luego se ve un global, que este es para hidratar una piel que ya tiene un poquito más de acné, un poquito más severo. Pica un poquito. Como yo cuando ya están en la fase de acné un poquito más severo, suelo combinar tratamiento médico, pues a lo mejor esta no la mando tanto, la verdad. Sin embargo, el kit, el Sebiunisokit sí que lo mando un montón, porque para pacientes con isotretinoína es muy cómodo, la hidratante con el labial. Y esta es nueva de Bioderma y la estoy mandando mucho para hidratar pieles acnéicas que están con algún tratamiento para el acné. Ya no solo que esté con isotretinoína, sino cualquier tratamiento que le haya mandado de limpieza, su dermalinfusión o cualquier cosa que yo prevea que las va a resecar un poquito o si las he puesto retinol por la noche que les va a resecar, pues esta me gusta. Esta es una hidratante para piel con tendencia neica, que simplemente le hago un efecto matificante para esas que no consiguen encontrar ninguna crema que les matifique. Pero es cierto que son productos que mando sobre todo a pieles adolescentes. Que para pieles más adultas, pues mando productos ya que llevan algún aditivo más que hagan un poquito más efecto antiedad. Pero para pieles adolescentes estas gamas me encantan. También me gusta este que es para mejorar el aspecto de los poros, que las pieles acnéicas los tienen más dilatados. Y os cuento este producto porque este le mando muchísimo. Es un producto que me gusta mandarle de maquillaje para las chicas adolescentes que se maquillan, incluso para los chicos, para que les disimule los granitos, porque no queda un efecto muy exagerado de maquillaje. De maquillaje, simplemente le disimula un poquito las rojeces. Y tiene un tono único, pero se acopla muy bien a las distintas pieles. Y además lleva en el taponcito un camuflador verde que también le hace función secante y que para las zonas donde tengan más granitos, primero se pone el corrector verde y luego ya se pone esta que les hidrata. Les trata la piel acnéica y les corrige porque lleva color. Esta me gusta muchísimo. El maquillaje en pieles acnéicas me da mucho miedo y las chicas, sobre todo, que tienen acné, se dan mucho maquillaje para intentar disimular un poquito. Y claro, se les estropea muchas veces, aunque luego se limpien muy bien, se tiran muchas horas con la piel ocluida y alimentando los comedones. Entonces con este producto me quedo súper tranquila. Bueno, pues termino con la gama de Bioderma y me voy a la gama de Aven. ¿Vale? Aven también tengo algún producto. Tengo un poquito menos porque Aven, al principio cuando empecé con la venta de cosmética, Aven no era muy proclive a ello. Entonces, bueno, pues tengo algún producto menos, pero este gel gusta muchísimo. Tiene muchísimos fans y le tengo porque a mis chicas aquí en Dermat for You les gusta un montón. Tengo la hidratante para pacientes que están en tratamiento, para que las hidrate, las calme y no las degrasa. Y luego tengo dos hidratantes para pieles acnéicas. Una para un acné un poquito más leve, que es Lienans Expert, y otra para un acné un pelín más fuerte, que es Trianeans Expert. ¿Vale? Pero os digo que este tipo de productos, ya que son para un acné un poquito más fuerte, no los manejo tanto porque suelo combinar tratamiento médico, entonces me sobra. Prefiero a lo mejor mandarle tratamiento médico y combinarle con una hidratante y es lo que hago. Bueno, ¿qué más mando? Mando bastante este producto para acné corporal, ¿vale? Este producto que sacó Cantabria el año pasado, me parece, o hace un par de años, le mando mucho. Me gusta, me gusta porque las seca muy bien y quita marquitas y va secando los granitos de la espalda. Y a veces lo que hago es, si la paciente en la cara no tiene mucho, pues le digo, mira, utilízalo también para la cara, para que no tengas que comprar dos productos. Aunque tenemos también el birrectis facial, ¿vale? Pero le mando menos, este sí le mando mucho. ¿Qué más utilizo mucho? Vale, esta gama la utilizo mucho, ¿vale? Esta sí que no se puede encontrar en farmacias, ¿vale? Es solo de venta en clínicas. Es verdad que esta gama, digamos, que la estaría mandando en un acné adolescente más tardío. Me gusta mucho para mujeres ya, pues que tienen 18, 19, que ya se cuidan un poquito más la piel. Porque lleva salicílico el de día, aparte de otros muchos componentes, y retinol el de noche. Entonces, pues aparte de mejorar el acné, la piel con tendencia acnéica, pues va a hacer un efecto de embellecimiento de la piel que ya a partir de una edad me parece importante. Entonces, es verdad que lo uso en un acné adolescente, pero más tardío. Y este es el gel limpiador que uso, que seca mucho. Entonces, si preveo que la piel va a estar muy seca, porque va a estar en tratamiento con isotretinoína o con algún tratamiento de cabina que la seque, pues le mando el mismo, pero el que es sin jabón, sin detergente, porque es mucho más suave. Entonces, estos son los productos que yo manejo. Son con los que más experiencia tengo y son los que suelo recomendar a mis pacientes de acné. Hay otras gamas de farmacia que son buenas, ¿vale? Por ejemplo, la Rochiposay tiene una marca de acné muy buena. Toda la gama de Faclar, pero que yo me tengo que especializar en algo, porque es que no das abasto para abarcar todas las marcas. Entonces, bueno, pues es una marca que no tengo aquí, pero que a lo mejor si un paciente me viene con un producto de la Rochiposay, que no se lo cambio, porque estoy tranquila de que es un producto muy bueno, que le vaya muy bien y que no tengo por qué cambiárselo. Y bueno, el producto de Isdin también, que es verdad que también es una marca buena, que yo trabajo un poquito con ellos, pues, bueno, pues es que no es un motivo en que no me guste la marca, sino porque me tengo que centrar en algo. Entonces, pues eso, que hay más productos en el mercado, que yo no digo que estos sean los mejores, ni mucho menos, pero son los que yo más he probado, más me he especializado, más experiencia tengo con ellos y entonces os puedo dar un poquito más de fiabilidad. Y no me estoy fijando si me estáis preguntando algo, la verdad. No, me habéis estado saludando muchos, pero la he vuelto a liar con YouTube y he encendido el vídeo cuando ya llevaba toda la línea de Uriag contada. Bueno, los de YouTube me vais a perdonar, pero es que siempre se me olvida dar el botón de encendido. Así que, bueno, os la voy a resumir rápidamente. Toda la línea de Uriag, que me gusta mucho, que os decía que salen muy bien de precio, son muy económicos, entonces yo para un acné así adolescente, jovencito, de 13, 14 años, es el que más mando, la verdad, esta gama. Me gusta mucho, toda la gama completa. Tanto la higiene, el tratamiento, y como os decía, lo utilizo como tratamiento complementario, cosmético, pero no como producto único. Normalmente es muy raro que lo use como producto único, a no ser que sea un acné adolescente, muy incipiente y muy leve. Si no, lo que hago es complementarlo con tratamiento de cabina y con tratamiento médico. Así que nada, pues pensé que se iba a alargar mucho este directo, porque tenía mucho producto por aquí que contaros, pero la verdad es que he tardado poquito en contároslo. Así que nada, que os sirva, que como lo voy a dejar guardado, me podéis luego ir preguntando todo lo que queráis al respecto. Y nada, que me voy a poner en nada, en 20 minutos, a hacerme mi tratamiento corporal de Venus Legacy, que sigo con operación pantalón corto y operación bikini. Así que un besito a todos, gracias por estar ahí. Mira, ¿qué peelings recomiendas para el acné adulto? Para el acné adulto me gusta mucho el peelings, hablo de peelings de clínica, peeling médico, el peeling 3-step de Zoo Skin, porque quita bastantes marcas y controla bastante y regula bastante el acné. Así que el 3-step, que es durillo de llevar, pero me gusta mucho. ¿Vale? y precio, os digo yo también, por si queréis, cuando hago medio envase, cobro 195, cuando hago el envase completo, creo que son 295, pero no me acuerdo bien. Vale, chicos, pues creo que no tenéis más dudas, así que os dejo ya y el próximo viernes os intento hacer otro directo. Un besito fuerte a todos. Chao. 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 Chao.